Segundo Consejo de Ministros tras la elección de Mariano Rajoy como presidente, el nuevo portavoz del gobierno y también ministro de Educación, Cultura y Deportes, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación acompañado de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del informe para la ratificación del Acuerdo del Clima de París. El gobierno en funciones dejó todo preparado para impulsar la ratificación tan pronto como hubiera un gobierno con capacidad para poderlo hacer y que hoy el Consejo de Ministros da luz verde para recabar la autorización de las Cortes. Además, el gobierno ha revisado dos décimas al alza su previsión del crecimiento del Producto Interior Bruto para 2017. Un crecimiento del 2,3, dos puntos menos del que prevé el gobierno español. En todo caso, muy superiores a la media de los países de la Unión Europea. El portavoz del gobierno también ha dado a conocer la agenda del presidente de las próximas semanas. Una agenda en la que se incluyen viajes a Marrakech y Berlín y que incluirá una reunión con los sindicatos y la patronal. El presidente del gobierno les comunico que el 24 de noviembre recibirá en el Palacio de la Moncloa, junto con la ministra de Empleo y Seguridad Social, a los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras y a los presidentes de COE y Cepime. Méndez de Vigo ha concluido su comparecencia manifestando la voluntad de diálogo con la Junta de Andalucía para tratar el decreto ley regional que devolverá a los empleados públicos de la Junta el próximo mes de enero la jornada laboral de 35 horas semanales.